La empresa estatal Antel llegó a la meta planteada y culmina el 2012 con 250.000 hogares con fibra óptica. La presidenta del organismo Carolina Cose dijo que en el próximo año se llegará al medio millón de clientes con este servicio. Nos pone muchos desafíos, como yo les decía, hemos corroborado que llegamos a la meta y el gran desafío es, bueno, estimular, llenar esa fibra óptica de contenidos nacionales, de trabajo nacional, de innovación, de creatividad, por eso el concurso IDEA y muchas otras iniciativas de estímulo a la industria nacional y a los creadores nacionales que vamos a llevar adelante todo el 2013. Así que haciendo un balance de este 2012 es netamente positivo. Absolutamente positivo, con crecimiento en todos los rubros de Antel y además llegando a la meta que nos habíamos puesto, que es una meta que debo decir que es mirada con mucha atención por el mundo, por el resto de los operadores, porque hemos llegado muy rápido y muy bien, con mucho trabajo, es un gran esfuerzo de muchos equipos de Antel que han hecho un trabajo excelente, coordinado, sistemático y sin pausa durante todo el 2012 y que va a seguir de aquí.